15 años, 15 años consecutivos siendo el mejor teclista de este país siempre según la prensa especializada, 15 años, 15 años seguidos siendo el mejor teclista de este país, pero no solamente de este país es uno de los mejores de Europa y también puede ser uno de los mejores del mundo ¿Estáis preparados? ¡Se llama Manuel Ibañez! ¿Preparados? ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡A mi derecha! ¡A mi derecha! ¡Con las seis puertas! ¡A mi derecha! Tengo que decir que es uno de los mejores guitarristas de este país. Uno de los mejores de Europa. ¡A mi fuente Bacanos! Y visto o visto en nuestras giras por el mundo puedo decir que es uno de los mejores guitarristas del mundo. Se llama ¡Fuego Bacanos! ¡になar! ¡Fuego Bacanos! ¡A mi derecha! ¿Qué pasa, Armilla? ¿Qué pasa, Granada? ¿Qué pasa? Esto es una fiesta de tarde. Es una fiesta de la hostia. Yo soy una persona lo más importante para nosotros para presentar, pero antes quiero también dar las gracias a una persona que está siempre detrás de que todo esto funcione, de que todo vaya al milímetro, de que todo vaya como tiene que ser. Esta persona en un día, un día hoy especial, quiero que le demos ese aplauso por hacer que todo esto sea todo mucho mejor, más bonito y sea mucho más fácil. Vamos a dar ese aplauso a Mónica, porque ha vuelto a nuestra Mónica. Ya saben, los rockeros somos personas que siempre necesitamos que nos lleven por el camino. Bueno, esta persona siempre, esta persona que queda por presentar, no solo ha querido ir por ese camino, sino que ha hecho un camino propio siempre en la música. Hace más de 40 años, hace más de 42 años. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo vuestros padres os han puesto un disco de Medina Zara? Hace un montón de tiempo. A mí me lo puso mi hermano, pero es igual, siempre. Esta persona pensó que era posible hacer algo tan grande, algo tan grande como lo que está pasando esta noche aquí, como lo que pasó anoche en Bilbao, como lo que pasa cada noche en cada ciudad con todo esto que sucede, que se llama Medina Zara. Hacer música, dar un mensaje, dar un mensaje de que todos, vosotros, nosotros podemos ser mucho mejor personas de todo esto, de lo que sale en televisión, que siempre hay gente que quiere ser mucho más rica, hay gente que quiere ser del país, que mola más en ese momento del partido, que en ese momento te va a dar más puto dinero. Pero ese mensaje que Manuel quiso dar y el mensaje que Medina Zara está dando ahora es lo que está pasando, lo que está pasando. Te estoy viendo, Manuel Saerí. Esta persona pensó que todo eso era posible, dando ese protagonismo solo a la música, dando un mensaje de hermandad, de igualdad, y dando ese nombre, algo tan grande, algo tan grande como Medina Zara. Por eso vamos a dar esa oración tan grande en esta fiesta de tarde, como si se hace de noche, da igual. Vamos a dar esa oración que se merece a Manuel, a la voz más grande de este país, a la voz más grande no solo del rock, del rock andaluz, del rock como si viene en la otra terrestre a hacer rock, aquí da igual. Él siempre lo superaría con ese don, en esa garganta que ha hecho feliz a un montón de personas, dando nombre a canciones, dando nombre a un montón de mensajes. Vamos a dar esa oración a Manuel, a Manuel, a Manuel Martínez. Vamos a dar esa oración a Manuel, a Manuel, a Manuel, a Manuel, a Manuel, a Manuel. Vamos a llevar la forma. Solo quedan. Daros las gracias, que a pesar de la calor estáis aquí. Felicitar al equipo de la Arbilla que te ha ganado por 3 a 0. Dale mucho ánimo a la Granada, para que se mantenga en primera. Y solo cuatro cosas más, solo cuatro cosas. Que seáis muy felices, que tengáis mucha paz, mucho amor y mucha, mucha libertad. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!